Que es lo primero, una falta de respeto, una falta de respeto religioso, una falta de respeto al derecho privado a la familia, una falta de respeto a la misma Constitución, puesto que se vulnera múltiples artículos, y por supuesto, una falta de respeto al sentido humano de la vida. Porque, como bien decías, utilizar esto electoralmente, como lo está haciendo, no se puede llegar más bajo, más bajo. Este señor está utilizando unos argumentos que es que no ha utilizado ni siquiera el Frente Popular, porque el Frente Popular los juzgaba, mal juzgados algunos, otros los asesinaba, otros acababan en paracuellos, pero lo que no hacía luego utilizarlo, luego unas elecciones. Y sacar un rédito político a un tema vulnerando absolutamente todos estos derechos que se han insistido por parte de la familia y por parte del abogado de la familia, una y otra vez, frente al Tribunal Constitucional, que ha sido mediatizado. Vuelvo a repetir, con los recursos de la... No, no, primero el Tribunal Constitucional, porque hubo recursos de la familia, de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, de los monjes benedictinos, y de la familia, y fueron desestimados por el Tribunal Constitucional. Ya sabemos cómo se nombra el Tribunal Constitucional.